Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, correspondiente al domingo de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saltar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolarizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermana. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Quizá uno de los valores y actitudes cristianas más difíciles de llevar a la práctica es el perdón. Cuando una persona nos hiere, nos lastima, traiciona nuestra confianza o atenta directamente contra nosotros o contra alguno de nuestros seres queridos, sucede como si nuestro corazón se quebrara en muchos pedazos, enfrentándonos a la gran dificultad de volver a reconstruirlo. En verdad que es difícil perdonar, pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a tener en cuenta que el reino que Dios nuestro Padre nos promete, consiste en una vida donde el perdón y la reconciliación no tengan límites, donde aprendamos a dar nuevas oportunidades a los demás y dejemos reinar al amor y a la misericordia en nuestras vidas. El perdón es un don de Dios, una gracia que procede del amor y de la misericordia del Padre, que nos exige abrir el corazón hacia la conversión, es decir, a actuar con los demás de la misma forma en que Dios actúa con nosotros. Ya lo decía San Francisco de Asís al orar diciendo, que donde haya ofensa ponga yo el perdón, ya que es perdonando como se es perdonado. Pero es importante también no perder de vista que perdonar no significa evitar que se haga justicia, ya que el perdón y la reconciliación, si bien son una gracia de Dios, también nos exigen poner de manifiesto el auténtico deseo de cambio y comprometernos seriamente en reparar el daño y el mal causados. Nuestras comunidades cristianas deben ser espacios que propicien verdaderos encuentros de reconciliación, basados en la justicia, en la verdad, en la misericordia y el perdón. Y esto significa luchar por evitar que continúe reinando la impunidad y la injusticia, como lo hace el Rey de la parábola que Jesús hoy nos ha narrado. Oremos, Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.